¡No te metas con Vegeta porque puede irte muy mal! ¡No tendré que derrotarte! ¡Quién ganará la batalla de Mimsa! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¡Esta no es la última! ¡Ah, pero qué sentido eres también! ¡Quítate! ¡Ah, pero qué sentido eres! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto ya me colmó! ¡Esto ya me colmó! Tengo la impresión de que este es un vergüenza entre mentosos poderes ¡Toma! ¡Mua! ¡Impresión! ¡ENAAAs! ¡AAAAA! ¡Sueen! ¡AiuGh! Saba... de Scoot, estoy atrás de mí. ¡AAAa Million! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Power своим calentadormente a alguien tomou! ¡Suscríbete al canal! 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 Buaaaa! ¡Estoy aquí tonto! ¿Qué te pasa, tienes miedo? ¡En la pared! ¿Te confiaste? ¿Dónde te escapaste, insecto? ¡Yo! ¡Estoy atrás de ti! Muy bien, comienza de una vez, es tu turno. ¡A un lado! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Estrellas de loán de los niños! ¡¿Dónde suena el cimo?! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya la terminé! ¡Suscríbete al canal! 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 Estrellas plánicas del universo. ¡Cállate! ¡No me provocan! ¡Sí, terminaré! Ahora me siento más... Ahora me siento más emocionado. ¡Aquí a la pepiné! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡¿Qué esperas?! ¡¿Qué esperas?! ¡¿Qué esperas?! ¡¿Qué esperas?! ¡Yo me encargaré! ¡¿Qué esperas?! ¡¿Qué esperas?! ¡Efond!!! ¡A un lado! ¡No me puedo para nada! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Estoy aquí! ¡Todo ha terminado! ¡Boda mí estás muy lejos para ser mi oponente!